Una vez soñé que estaba en la orilla del mar Y yo sabía que adentro del mar Había una ballena que me estaba viendo Como que me estaba esperando Ah, hola Hola No, no, no sé cuándo regreso Oye, ¿te falta mucho para llegar? Unos días todavía ¿Tú en general conoces a gente así? ¿Platicas así? No, casi nunca es la primera vez, hijo Nunca ¿No, no sé cuándo regreso a gente? ¿No, no sé cuándo no? ¿No, no sé cuándo regreso? ¿No, no sé cuándo? ¿No? ¡Suscríbete al canal!